dar un tipo de tolerancia de cinco minutos máximo mientras se van conectando así los demás chicos pero debería en realidad quedar ahí porque si no me interrumpen la clase y es un poquito más más complicado no salir de mi pizarra volver a entrar para poder aceptar y demás es entonces sí o sí la recomendación es poder llegar puntual no es una y otra también por favor este mantenemos los micrófonos también apagados cuando vamos a participar o no vamos a preguntar los habilitamos preguntamos opinamos todo y volvemos a este a cancelar para evitar el acoplo de que se acople y de repente estar incomodados nuestros compañeros que están escuchando prácticamente doble bien otra cosa me gusta bastante la participación así que espero que sea un una sala bastante activa bastante activa para poder este dialogar conversar no acerca de de todo lo que lo que compete básicamente quién a la física calle entramos en una introducción de la física bastante genérica en realidad no y nos va a ayudar a entender muchísimas cosas que de repente a veces lo decíamos mal no entonces la idea es que podamos pues hasta cierto punto captarlo bien no y poder evidenciarlo en nuestra vida diaria y compartirlo no de esa manera bien jóvenes entonces vamos a vamos a empezar el concepto lo que tienen ustedes por la química jóvenes que se acuerdan de la química como lo relacionan que creen sobre ella que saben sobre ella van a tener un minutito chicos un par de minutitos para que piensen en su respuesta es más pueden buscar información también el problema no para que para poder este hablar al respecto no bien maría está estoy queriendo opinar a ver te escuchamos maría bien se desanimó parece no alguien más jóvenes alguien más que ya tenga su concepto de este la química que estudia la materia la energía y sus cambios bien la física jóvenes la física vamos a empezar en física la química se quedó en tercer día de secundaria ahorita ya estamos bueno esto es cuarto no y si hay algunos temas que volvemos a la química pero de preferencia ahorita nos centramos en física no sé es que vendría a ser la física en la ciencia natural que es la ciencia que estoy en la naturaleza los componentes o fenómenos fundamentales del universo algo así no me acuerdo en la ciencia natural que estudia la naturaleza de los componentes que no bien si por ahí va por ahí va bien hay una actitud de participar jóvenes señorita discurso repetiendo pregunta por favor que es la física bien maría estaba por ahí no ya en la segunda en la segunda respuesta ya estaba por ahí melanie y bueno que la física es la ciencia que estudia sobre los fenómenos de la naturaleza bien excelente estudiar los fenómenos de la naturaleza puedo a ver maribel te escuchamos en la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía que establece las leyes que aplican los fenómenos bien las propiedades exacto bien gracias maribel si justamente uniendo ya estos conceptos nuestros conceptos que han dado han brindado sus compañeras ya podemos hablar de un concepto más establecido de la física como que como que finalmente es una c una ciencia la cual básicamente para estudiar los fenómenos de la naturaleza cierto los fenómenos físicos y las propiedades ojo externas de la quimio no hay perdón externas de la materia no esa es la la idea bien jóvenes entonces vamos a con la ciencia es la ciencia que estudiar los fenómenos de la naturaleza y elabora leyes generales sobre su comportamiento y evolución a través del tiempo entonces que nos dice la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza y elabora leyes generales sobre su comportamiento y evolución a través del tiempo la tierra constantemente está en evolución cierto la materia del mismo modo entonces sí o sí sí o sí sí o sí lo que nosotros tenemos que percatarnos desde darnos cuenta mejor dicho si en este caso por ejemplo de un movimiento simple y sencillo que se pueda dar también estamos hablando de físico qué creen que creen ustedes si hablamos de movimiento estaremos hablando de física qué creen jóvenes si estamos hablando del móvil del movimiento estaríamos hablando de física también sí señoritas claro claro porque uno de los fenómenos que experimenta cualquier cuerpo realmente en la tierra es física no cualquier movimiento no entonces son prácticamente el conjunto de fuerzas que se ejerce para que un cuerpo pueda ser humbido entonces es físico no bien que más tenemos que el fenómeno nos indica que es la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza en esta oportunidad nos ocuparemos justamente de dos fenómenos no dice eso quiere decir que hay más un sí pero nos centramos sólo en dos no en el fenómeno físico y en el fenómeno químico entonces bien para hablar de los fenómenos o propiedades externas básicamente de la materia vamos a hacer los siguientes ejercicios los siguientes ejemplos ahí nos dice justamente observemos lo que pasa todos ahorita si estamos cerca a un escritor una boleta y lo que sea que tengamos dentro de dentro de cualquier objeto más que todo un papel de preferencia lo que vamos a hacer es soltarlo al suelo no tomar así como justamente el ejemplo está ahí en la diapositiva dejarlo caer no a ver si todos pueden hacer de esta práctica la hacen no y si no para los chicos que la quieren hacer voy a dar un segundo unos segunditos no porque se va a dar súper rápido entonces y yo les voy a proceder a realizar la siguiente pregunta qué pasó con el lapicero que lanza que dejaste caer qué pasó con el papel que dejaste caer qué pasó con la cinta el colet el tajador el lápiz lo que sea que haya dejado caer qué pasó bien entonces les voy a dar un par de minutitos para que lo piensen para que lo hagan no parece porque lo ideal sería que lo haga para que lo presencia como tirar algo o simplemente dejarlo caer bien jóvenes realizaron el experimento me comentan por favor qué ha pasado cómo ha pasado bien maría muy buenos días mi nombre es lady avellaneda lo que pasa es que tuve que entrar con el de mi hijo porque mi hijo no abrió el mío no me quiso abrir ajá hice el experimento con la hoja al ir cayendo se va moviendo de lado a lado y es como más lenta la caída danse un lapicero va en forma vertical y caerá edad bien excelente si excelente bien su compañera por ejemplo los lo ha evidenciado o mejor dicho ha expresado que ha pasado con su experimento entonces hasta cierto punto no se afectó la naturaleza química de este de este producto cierto o sea afectado a la naturaleza química a ver jóvenes me dijo me puede repetir la pregunta por favor si bien la pregunta se ha involucrado o se ha generado algún daño en la estructura interna de la de la materia en este caso no mis no cierto exacto se ha caído por ejemplo y se mantiene tal cual lo más probable es que solamente se haya topado o se haya ensuciado un poquito pero no como como tal entonces a eso se le llama fenómeno físico fenómeno físico de manera bastante sencilla no se le llama fenómeno físico porque porque no se ve alterada la composición química de la materia con este tipo de ejemplo de situación no se ve no entonces hasta cierto punto con mientras no se vea se va a considerar como un fenómeno que un fenómeno físico también tenemos siguiente diapositiva segunda experiencia quemar el papel esta no le voy a no les voy a pedir que lo hagan porque ya lo deben haber hecho en algún momento de su vida quemar el papel será un fenómeno físico o un fenómeno químico que es químico bien porque es químico porque está alterando la estructura física del papel lo estás quemando claro claro sí exacto alguien más que pueda dar de repente alguna opción diferente o están de acuerdo bien bien jóvenes nos quedamos con esto está bien qué pasa con el fenómeno físico haga lo que haga va a seguir manteniendo su forma y sus características generales por ejemplo yo lanzo un papel ahorita al suelo y el papel sigue siendo papel yo puedo lanzar mi libro al suelo y mi libro va a seguir siendo mi libro tal cual bien sin embargo sin embargo qué pasa si yo le prendo fuego a mi libro podré en algún momento remotamente recuperar mi libro no es cierto claro va a ser imposible poder recuperar ese cuaderno ya o sea ya fue entonces por qué porque dejó de existir como un libro no yo lo quemé y dejó de existir como un libro entonces es por eso que deja de ser ya un fenómeno físico y pasa a ser un fenómeno químico ¿por qué? porque está perdiendo la naturaleza íntima de ese de ese de ese de ese de ese de ese producto bien entonces sí o sí se mantiene así de esta manera ¿no? los fenómenos son todo cambio de transformación que va a ocurrir en la naturaleza y la verdad es que considera esa naturaleza a todo ¿no? a todo y todos ahora ¿qué más? fenómeno físico es aquel que no se altera la composición química del cuerpo es la que estudia el curso de la física básicamente ¿no? no se altera la composición química del cuerpo si yo tiro mi libro al piso va a seguir siendo mi libro no va a pasar absolutamente nada ¿bien? y bueno se polverará se golpeará pues ¿no? nada más y después paso ¿a qué? al fenómeno químico en este caso es aquel que sí cambia la composición química originando ¿qué? nuevas sustancias con propiedades diferentes al cuerpo inicial por ejemplo si yo quemo un papel obviamente quedan cenizas ¿cierto? obviamente pero muchas de esas cenizas a veces por lo menos en la ciudad ¿no? a donde llegan a parar están mientras el papel se está quemando van saliendo las van saliendo las cenizas van flotando con el aire ¿no? muchas de esas cenizas llegarán pues a las fosas nasales de algunos de algunos transeúntes de la zona ¿no? sin embargo ¿qué pasará con estas partículitas que van a estar en el aire? tú no las puedes ver porque son demasiado pequeñas ¿no? a la vista humana entonces van a estar flotando en el aire ¿no? muchos como lo vuelvo a repetir se ingresará por las fosas nasales de algún transeúnte por cuestión del del aire ¿no? y muchas otras en algún momento llegarán a parar ¿a dónde? al suelo pero en este caso ¿a qué suelo? al cemento a la pista sí también ¿no? hay una posibilidad pero puede llegar a parar este material justamente a las plantas al suelo de las plantas finalmente si nos damos cuenta las plantas absorben todos los nutrientes que este tiene ¿para qué? para nutrirse y justamente darnos nuevamente cantidad de oxígeno entonces en este caso sí se podría hablar por ejemplo de una de un fenómeno de un fenómeno químico ¿no? ¿por qué? porque se va a transformar estas partículitas llegan a ser parte del suelo la planta lo absorbe como nutrientes y va a transformar y me va a dar como producto ¿qué? me va a dar como producto oxígeno ¿cierto? entonces está transformando básicamente pero ojo de manera íntima a la materia porque esa ceniza jamás de los jamás de los jamás va a ser va a volver a ser papel ¿no? va a volver a ser el papel que tú quemaste ya no va a ser ¿no? lo más probable es que como te digo o como les digo ¿no? este la plata lo tome como nutrientes lo exprese como oxígeno y bueno finalmente si era un árbol fuerte grande y demás ¿no? lo que menos lo que se puede lograr quizá es que ese árbol lo talen ¿para qué? para producir más papel ¿no? es una es una gran posibilidad entonces el fenómeno físico nos quedamos con que no altera la composición química del cuerpo mientras que el fenómeno químico sí ¿no? ejemplos ejemplos chicos a ver ejemplos de fenómeno físico y ejemplos de fenómeno químico van a tener un par de minutitos para que vayan pensando bien bien chicos ¿algún voluntario que quiera expresar sus ejemplos ¿no? de fenómeno físico o químico bien si solo tienen físico normal si solo tienen químico también normal cualquiera de las dos está bien bien Cindy Cindy has levantado la mano bien a ver tu compañera me dijiste que tu nombre era María bueno me parece el usuario María ¿cuál era tu nombre? mi nombre es Leidy Avellaneda Leidy bien entonces vamos a ver congelar el agua sería un fenómeno físico ya a ver ¿cuál? congelar el agua sería un fenómeno físico porque el agua no pierde su composición bien si congelamos el agua dejará de ser agua como tal ¿qué creen? a ver chicos no yo digo que no porque lo que se forma es hielo pero el descongelarse vuelve a seguir siendo agua exacto entonces no podría contar como fenómeno químico pero sí como fenómeno físico ¿no? ¿por qué? porque lo estoy cambiando prácticamente ¿de qué? de forma ¿no? de forma o estado bien ¿algún otro ejemplo chicos? bien otro ejemplo no tenemos por ejemplo a ver ¿me corto el cabello? si me corto el cabello ¿será un fenómeno físico o químico? fenómeno físico excelente ¿no? fenómeno físico ¿por qué? porque mi cabello va a volver a crecer ¿cierto? va a volver a crecer claro va a volver a crecer y normal no hay problema entonces sí o sí se considera un fenómeno físico ¿no? porque mi cabello sigue siendo mi mismo cabello igual ¿bien? sin embargo ¿qué pasaría si yo lo tinturo mi cabello? sería un cambio un fenómeno físico porque ya le está flotando tinte y químico se muestrata el cabello claro ¿se muestrata el fenómeno químico ¿por qué? porque hasta cierto punto el líquido este que van a agregar ¿no? que van a colocar para que justamente decolore mi pelo ¿no? le va a quitar el color natural que va a tener mi pelo entonces en esa parte debes naturalizar básicamente algo ya existente entonces dentro de la composición de en este caso el cabello sí o sí finalmente suele suele ser ¿qué? un fenómeno químico ¿no? a ver otro ejemplo ¿mis? cuando se daña la leche ¿podría ser un cambio químico? claro también ¿no? ¿por qué? porque ahí ya estamos perdón ya estamos cambiando la composición del ya no es leche como tal ¿no? en este caso va a ser cuajo o cuajada como le llaman ¿no? ¿quién más? ¿algún otro ejemplo? chicos hay un montón de ejemplos físicos y de ejemplos químicos bien entonces se van a poner a pensar ¿no? y van a poder recopilar por ahí más ejemplos continuamos nosotros nosotros para hablar justamente de algún tipo de desarrollo físico como tal necesitamos en primer lugar saber qué saber magnitudes ¿no? porque esa es una propiedad general ojo de quién de la materia ¿no? saber magnitudes ¿por qué? ¿de qué me van a servir las magnitudes? ¿alguno de ustedes ha usado magnitudes? a ver jóvenes ¿alguno de ustedes ha utilizado magnitudes o unidades? a ver jóvenes ¿alguno de ustedes ha utilizado magnitudes o unidades? las de medir por ejemplo cuando estamos moviendo un terreno o medir un vestido o medir una ropa o si nos pesamos ¿a eso se refiere Miss? exacto sí, exacto ¿no? ¿por qué? porque nosotros vamos a ¿qué es una magnitud? la magnitud vendría a ser todo lo que tiene la capacidad de ser medir ¿no? entonces prácticamente yo puedo estar este de repente fácilmente como un esposo o compañera medir en primer lugar la estatura por ejemplo ¿no? ¿qué más tenemos? medir justamente de repente el tamaño de mi cama para yo saber cuánto mide y de acuerdo a eso poder comprarle un buen heredón ¿no? ¿qué más puedo medir o puedo ver mi peso justamente como nos decía su compañera ¿no? entonces hay muchísimas oportunidades en las cuales nosotros hemos utilizado las magnitudes las usamos a diario pero difícilmente nos damos cuenta entonces sí o sí sí o sí todos hemos medido en nuestra vida para preparar jugos teteros claro comprar los zapatos a los míos exacto en todo entra magnitudes y medidas exacto entra todo en todo magnitudes y unidades bien tenemos a la medida ¿qué es la medida? todo fenómeno físico perdón es examinado por nuestros sentidos que nos dan la primera información a veces no la correcta por ejemplo el considerar que muchas veces perdonas distintas perciben sensaciones diferentes al tocar a un cuerpo que está a temperatura fija es preciso disponer del termómetro para conocer de manera real y objetiva la temperatura de un cuerpo eso es cierto nosotros no podemos estar por ejemplo asumiendo que con nuestro cálculo medimos no se puede es un poco difícil ¿no? porque justamente por ejemplo una vez tenía una alumna que me dice mister creo que tengo fiebre toqueme ¿no? entonces yo fui a tocarle la frente ¿no? que es un clásico prácticamente la verdad no sé exactamente para qué sirve ni cómo es porque igual tampoco sé la sensación térmica ¿no? entonces bueno le dije en realidad si este si necesitáramos examinarte un poquito mejor te pondría un termómetro un termómetro diferente pues ¿no? para saber cuánto tienes de fiebre en primer lugar saber si tienes fiebre y en segundo lugar cuánto tienes de fiebre ¿no? eso es una manera correcta utilizando ¿qué? utilizando el instrumento como tal ¿no? dentro de dentro justamente de las magnitudes ¿no? cuán extraordinario es utilizar el instrumento que se necesita para medir ¿bien jóvenes? ¿para qué? para que esto sea objetivo ¿no? porque yo por ejemplo puedo decir que mido 1.60 por ejemplo y de pronto encuentro una persona que dice no pero si yo mido 1.55 y estoy de su tamaño ¿no? no porque a mí me parece que mido 1.60 porque mi compañera era 1.60 y yo medía más o menos a su altura no puedo yo guiarme ese tipo de cosas para dar ese tipo de información necesariamente yo tengo que medirme con un instrumento como tal ¿bien? ¿qué más tenemos? ¿qué es medir? bueno en este caso nos indica que en nuestra vida diaria el concepto de medir nos resulta bastante familiar claro que sí porque todos hemos medido todos ¿no? porque todos hemos medido alguna vez ahora hemos medido nuestra estatura con otro compañero la velocidad de la carrera el tiempo el tiempo que nos lleva prácticamente a realizar un trabajo y la cantidad de agua que cabe por ejemplo a una botella la temperatura de nuestro cuerpo etcétera ¿no? entonces todo eso básicamente significa que medir ¿no? entonces eso es lo que hay que tener en cuenta jóvenes ¿por qué? porque no podemos nosotros así nada más poder creer que estamos midiendo ¿no? pero este concepto ya sabemos que lo vemos a diario entonces jóvenes tienen que ir analizando ustedes su información basada o mejor dicho teniendo la información y poder recurriendo realmente a lo que nosotros tengamos que hacer para dar una información real y feminina ¿no? bien continuamos ahora ¿qué es magnitud? bueno magnitud es la característica de un cuerpo que puede ser medida ¿cómo qué? como la longitud la superficie y la temperatura ¿no? o el peso por ejemplo ¿no? que puede ser medida ¿con qué? si es longitud ¿con qué voy a medir? ¿alguien sabe el instrumento? el metro mis exacto ¿no? el metro la huincha ese tipo de instrumentos bien si yo quiero saber la temperatura ¿qué instrumento necesitaré? termómetro mis exacto termómetro y si hablamos de peso por ejemplo la balanza la balanza ¿cierto? excelente entonces o sea sí o sí existen para cada cosa realmente su instrumento ¿no? para que no hay excusa de decir no es que yo le toqué y yo no sabía que era quiebre por ejemplo ¿no? me aseguro mejor con un termómetro bien ahora vamos a tener una clasificación dentro de magnitudes ¿de qué se trata esta clasificación? bueno vamos a empezar ¿por qué? por las magnitudes escalares ¿bien? las magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente determinadas por un número de por un número por ejemplo la temperatura si decimos que es un que el día de hoy por ejemplo estamos a 25 grados no necesitamos saber más sobre temperatura ¿cierto? ahora por ejemplo si me piden la longitud la longitud el volumen la masa el tiempo y algún otro elemento ¿podré yo discutirle en este caso qué creen a estas medidas ¿podré discutirles? si por ejemplo a mí me miden la temperatura y tengo 39 grados ¿podré preguntarle o decirle al termómetro oye porque tengo 39 grados ¿podré? no no ¿cierto? entonces las magnitudes escalares básicamente son irrefutables es decir no les puedes consultar ni decir nada ¿bien? porque se van a hacer tal cuáles ¿no? por ejemplo ¿qué más tenemos? la longitud ya hablamos la temperatura también después que tenemos las magnitudes vectoriales y las magnitudes vectoriales aquí las vamos a tener son las que necesitan de elementos vectoriales para quedar bien definidos es decir un vector señorita ¿y el peso también sería? claro tú si te vas a pesar a una balanza por ejemplo ¿no? este ¿puedes discutirle la balanza cuando estás pesando? no pues exacto es el peso no señorita solamente tú vas a mirar el peso y bueno vas a decir bueno ese es mi peso no puedes hacer más nada ¿no? ahora ya sea que esté subida o bajada o exacto en peso eso ya dependerá justamente de qué de tu trabajo en ello pues ¿no? pero por lo general el peso te sale el número y ahí queda esa es la verdad no hay que discutirle más nada ¿qué más? ahora sí hablamos de las magnitudes vectoriales en las magnitudes vectoriales uno dice que está guiada por un vector ¿por qué? ¿cómo así? es decir en este caso tenemos una dirección una orientación hacia donde vamos ¿no? y se suponía que en este caso yo tengo que guiarme de eso para darle sentido en realidad por ejemplo cuando un carro está en movimiento ¿no? y va hacia adelante imaginariamente nosotros no lo vemos pero sí pasa hay una flechita que está indicando hacia dónde le está yendo de acuerdo a las fuerzas que se están dando ¿no? ¿por qué? porque el carro si bien de repente esa zona no es este no es ¿cómo se llama? wow me olvidé bien pero por ejemplo estamos en un móvil ¿cierto? estamos en un móvil estamos en un carro no es su destino claro se va a su destino y está yendo hacia adelante la flechita imaginaria va hacia adelante ¿no? está incluso cortando pero cortando viento y demás ahora si quiere ir en este caso a la sierra por ejemplo la flechita va a cuesta arriba para la sierra pero cuando ya va de bajada prácticamente por ejemplo imaginemos que hay una pendiente muy grande y el carro está subiendo pero de pronto le traiciona ahí la fuerza y el carro empieza a retroceder de bajada la flechita ojo va a cambiar ¿no? la flechita imaginaria que iba hacia arriba ahora irá hacia abajo y obviamente con un sino negativo ¿cierto? entonces ese tipo de situaciones lleva un vector ¿por qué? por la dirección ¿bien? por la dirección que ellos están tomando bien ¿qué más tenemos? ahora ejercicios ¿no? determina si las siguientes cantidades o magnitudes ¿no? son escalares o vectorial el área ¿será magnitud escalar o vectorial? Miss es una magnitud escalar exacto ¿no? ¿por qué? porque se miden exacto ¿no? porque tiene unas medidas y ¿qué hacemos? multiplicamos ¿cierto? entonces ustedes en su módulo ahorita van a completar área dos puntos magnitud que escalar más fuerza la fuerza ¿qué será? ¿bien jóvenes? ¿la fuerza qué magnitud será? ¿jóvenes? Miss la fuerza es una magnitud vectorial vectorial ¿por qué? a ver ¿por qué? ¿por qué es vectorial? pregunta para todos los jóvenes ¿por qué? ¿por qué creen jóvenes que es una magnitud vectorial? porque las fuerzas son magnitudes vectoriales y se representan mediante vectores y por lo tanto se miden por una intensidad o módulo claro aquí va la exacto o sea va la solución ¿no? bueno nosotros vamos a aplicar una fuerza va direccionado hacia donde vamos a aplicar la fuerza ¿cierto? no es que yo aplico la fuerza para cualquier lado o mejor dicho o simplemente la fuerza existe porque sí no en este caso la fuerza va direccionada y al ir direccionado esto le hace ser una que una magnitud en este caso vectorial porque va direccionado sí o sí bien ¿qué más tenemos? velocidad la velocidad será un escalar o vectorial ¿qué creen jóvenes? ¿la velocidad será escalar o vectorial? ¿qué creen jóvenes? ¿qué creen jóvenes? la velocidad en este caso la velocidad también se considera una magnitud vectorial porque también para que tú apliques la velocidad necesitas una dirección ¿no? necesitas una orientación hacia dónde ir hacia dónde tú vas a requerir la velocidad necesaria para que puedas o avanzar o correr etcétera ¿no? bien ¿qué más tenemos? y la masa ¿la masa de qué magnitud se da? lo dije hace un rato es una una magnitud escalar mis la masa es una magnitud escalar exacto ¿no? en este caso tenemos una magnitud escalar escalar ¿por qué? porque simplemente utilizamos el instrumento para pisar y listo ¿no? ya tenemos el resultado nada más indiscutible ¿bien? bien eso es lo que ustedes tienen que completar en su módulo jóvenes ¿no? arriba área ¿qué magnitud era? escalar ¿cierto? fuerza ¿qué magnitud era? vectorial y masa escalar nuevamente ¿no? entonces eso es lo que ustedes tienen que ir completando en su módulo jóvenes bien ahora tenemos otro tipo de clasificación en esta clasificación tenemos a las fundamentales y vamos a tener aquí también a las derivadas ¿no? fundamentales y derivadas ¿de qué se trata? ¿cuáles son? ¿cómo son? aquí lo vamos a ver tenemos que las magnitudes fundamentales son magnitudes que es aquellas magnitudes físicas que gracias a su combinación dan origen a las magnitudes derivadas tres de las magnitudes fundamentales son la masa la longitud y el tiempo tendrían que ser esas las únicas las únicas magnitudes fundamentales fundamentales y ellas en fusión van a dar origen a las demás ¿no? solamente esas tres y en el cuadrito podemos observarlo tenemos magnitud longitud dimensión L unidad metro y símbolo M minúscula entonces ya tenemos por ejemplo esa información ¿no? me estaba consultando acerca justamente también de este tema al interno ¿no? esa es la tablita que nosotros tenemos que utilizar para desarrollar el examen ¿bien? solo es cuestión ojo de reemplazarte la dimensión en primer lugar la dimensión ¿no? entonces la dimensión yo me lo tengo que aprender claro que sí te lo tienes que aprender ¿no? sí o sí porque eso te va a ayudar un montón bien ¿qué más tenemos? pasamos a la siguiente bien y tenemos acá las magnitudes ¿qué? derivadas ¿no? las magnitudes derivadas vamos a tener todas las magnitudes físicas restantes que definen o se definen como combinación de las magnitudes físicas definidas como fundamentales por ejemplo cantidad de medida que es el valor determinado de una magnitud ¿bien? así se miden las magnitudes de masa que son 20 kilogramos el de tiempo son 30 segundos y longitud 5 metros ¿no? para ejecutar la medida es preciso disponer de una unidad ¿qué tipo de unidad? una unidad patrón ¿no? básicamente ¿y de qué se encarga esta unidad patrón? que aquí en la China y donde sea que vaya siempre va a pesar o medir lo mismo y se tiene que cuidar así demasiado ¿para qué? para que ese sea el representativo de cómo yo pueda calibrar o pueda calibrar ¿qué? por ejemplo mi balanza ¿no? mi balanza el día de hoy pesa 10 kilos a un saco de 10 kilos le está pesando 10 kilos 10 kilos 10 kilos pasa un mes y de pronto esa balanza ya le está pesando 9 kilos y medio 9.800 10 con 100 gramos o sea de esa manera entonces ¿qué está pasando? pues ¿no? sí o sí nosotros tenemos que tener cuidado con estas unidades patrón estas unidades patrón nos dicen cuánto es un peso como tal cuánto es una medida como tal bien ahora tenemos acá toda unidad patrón ha de poseer que una condición fundamental la de ser invariable como les digo invariable o sea quiere decir que aquí o donde sea que vaya va a pesar y va a medir lo mismo ¿no? incluso ¿qué más? también la temperatura a la cual está sometida también ¿no? también tiene que ver bien en este caso tenemos que cinco metros por ejemplo está tomando como unidad el metro y se establece un metro y están contenidos ¿cuántos? cinco veces ahí en ese espacio en esa línea que está libre ustedes tienen que colocar está contenido cinco veces en ella ¿bien? ahí tiene que completar su módulo mis no quiero completar mi módulo bueno no lo hagan también pues ¿no? pero de preferencia sería bonito que lo hagan para que su módulo al terminar el módulo o el año o el colegio se acuerden pues ¿no? se acuerden y puedan revisar de vez en cuando siempre ese módulo a ver y está lleno sobre todo ¿no? porque es triste querer verificar algo y de pronto no tienes nada en ese cuaderno ni en ese folder ni nada entonces sí o sí es mejor mantenerlo de esa manera bien ¿qué más? ¿qué más chicos? vamos a avanzar sí tenemos acá las dimensiones derivadas básicamente ¿no? y dentro de estas derivadas vamos a tener ¿qué? área volumen densidad velocidad les apuesto que de todas estas la mayoría lo conocen ¿cierto? ¿cierto que conocen estas magnitudes o todavía no han tenido la oportunidad de conocer ninguna de estas magnitudes? wow jóvenes se han ido a cocinar seguro por eso no están no me responden a mí sí tenía algunos las conozco algunas otras las estoy conociendo hasta hoy claro entonces a la mayoría por ahí si las conocemos tenemos área volumen densidad velocidad aceleración fuerza trabajo energía potencia periodo precio ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? volumen que lo déntica pero lo que nosotros tenemos que aprender acá no es nada más nada menos que no solamente ellas quienes son y así sino su fórmula dimensional ¿por qué? porque esta fórmula dimensional me va a ayudar justamente a que yo pueda desarrollar los famosos ejercicios que me dejan ¿dónde? en mi modo ¿no? entonces sí o sí a mí me va a importar me va a interesar poder este hasta cierto punto aprenderme esas fórmulas dimensionales que obviamente vienen a partir ¿de qué? vienen a partir de las en este caso las fórmulas dimensionales de las tres magnitudes ¿qué? fundamentales ¿cuáles eran las tres magnitudes fundamentales ¿se acuerdan? jóvenes lo hemos pasado en el cuadrito anterior ¿cuántas son en primer lugar? a ver ¿cuántas magnitudes fundamentales son? jóvenes ¿cuáles son las tres magnitudes fundamentales que hemos visto? menos de cinco minutos el de ¿no? peso temperatura fuerza bien son tres jóvenes son tres las magnitudes fundamentales nada más ¿cuáles son? longitud masa son las tres fundamentales las de acá no de temperatura para abajo no me interesa la longitud la masa y el tiempo exacto no longitud más el tiempo de temperatura para abajo mira mi derecha no me importa pero de tiempo para arriba o sea esas tres son magnitudes fundamentales es decir las otras van a salir de ellas entonces ¿qué es lo más importante que yo tengo que salverme por lo menos son las magnitudes fundamentales ¿no? y ¿cuál es que su dimensión o su fórmula dimensional? si tanto no se ha logrado por ejemplo identificar ciertas cosas nosotros utilizamos este tipo de magnitudes de dimensiones para desarrollar ¿no? bien continuamos bien ahora volvemos en las magnitudes derivadas nuevamente ¿no? entonces acá tenemos las magnitudes derivadas las fórmulas dimensionales el área prácticamente de quién parte de quién era su fórmula dimensional la L ¿se acuerdan? ¿cuál es la magnitud fundamental que le da origen al área? longitud misma exacto longitud bien ahora a densidad ¿quién está dando origen? masa solamente masa longitud también claro también tiene que haber longitud ¿qué más? a ver tenemos velocidad la velocidad a ver ¿cuáles son sus lecturas? longitud y tiempo exacto longitud y tiempo ¿qué más? a ver tenemos trabajo a ver trabajo ¿quiénes están involucradas ahí? masa longitud y tiempo exacto ¿no? si se dan cuenta sí o sí les dan origen ¿no? entonces esta tablita y la anterior jóvenes ya les ayudan a ustedes a poder desarrollar su evaluación ¿bien? esta y la siguiente tablita y ustedes ya pueden desarrollar sin problemas su evaluación porque es natamente matemático ¿no? pero yo no sé no entiendo no se preocupen igual a lo largo del del módulo lo vamos a ver lo vamos a ver lo vamos a trabajar bien chicos nos quedaríamos ahí básicamente ¿no? quería saber si es que de repente tienen algún tipo de consulta al respecto no se ha contido nada si ha sido de esa manera bueno vamos a reforzar si tienen alguna pregunta entonces es mejor que la también ya ya nos la hagan pero cuando no cuando pues ¿no?